¿Qué es la reforma al gobierno de la política? ¿Qué es la reforma al gobierno de la política? Una reforma tan importante del Código Civil que agarra tantos aspectos que era como hacer un nuevo Código Civil y uno de los aspectos que recibieron más críticas por el retroceso que implicaba y seguramente acá van a quedar más claros esos puntos, tenían que ver con las cuestiones urbanas, con los llamados en el Código Civil derechos reales, la propiedad sobre todo de las comunidades indígenas que están reconocidas por la Constitución, la reforma del 94 y otros tratados internacionales, cómo se receptaba esa propiedad colectiva dentro del nuevo Código y cómo se alteraban algunas conquistas que las luchas populares y la lucha jurídica habían logrado plasmar tanto en leyes particulares como en doctrina, en jurisprudencia, que avanzaban en algunas cosas que están hoy en el Código Civil y que tenían que ver con un país que claramente no existe más hoy, y que era otra realidad, otro mundo, otra vida urbana, le paso la palabra a Hernán que va a ser una visión general, después vamos a ir bajando con Mariana también va a tocar una cuestión también de aspectos generales y después Luciana va a hacer alguna bajada más a temas particulares. Lo primero que surge fuerte cuando uno ve la reforma del Código Civil es que es una actualización de jurisprudencia en muchos temas, pero en urbanismo no aparece el urbanismo ni siquiera como palabra en los fundamentos y sobre derechos reales la verdad que lo ven de una visión seccionada. Entonces dentro del derecho público está el urbanismo y dentro del derecho privado está el Código Civil y los derechos reales. Entonces parecería que se puede regular los derechos reales y que eso no va a tener efecto sobre el derecho público o sobre el urbanismo. Y arranca desde un paradigma donde hay una ficción de base que es una cosa es el derecho público, otra es el privado, yo puedo regular el derecho público sin regular el derecho privado. Y esto es lo que pasa en este Código. El Código regula el derecho privado, los derechos reales, como si esto no tuviera efectos sobre el derecho público y el urbanismo. Ahora, lo concreto, cuando uno en concreto va a tratar un proyecto o una aparatura urbanística, se encuentra que continuamente está manejando distintos espacios. Está manejando espacios de la propiedad privada sobre la intensidad que le va a dar a ese uso, no, el tejido, qué puede hacer, qué no se puede hacer. Está manejando dominio público del Estado, los espacios verdes, las calles, si ese espacio verde va a ser privado, va a ser público, puede que maneje algunos dominios privados del Estado, pero mucho se trabaja sobre el espacio público. Y ahí puse, espacio público que no es solo la calle y el pavimento. Llego a la calle y el pavimento a hacer espacio público. Bueno, sí, esas son las plazas. Bueno, sí, son las vistas que hay desde ese lugar. Bueno, sí, de hecho hasta es fuente tributaria el derecho de publicidad. Pero también son los espacios urbanos. O sea, los espacios urbanos son los espacios, y esto por definición del Código de Planeamiento, los espacios urbanos son los espacios entre edificios, pero no solo contiguos, sino entre los contrafrentes. Con lo cual, ese pulmón de manzana que se arma a través de los FOS, es un dominio privado en el cual hay una función pública que está interfiriendo. El urbanismo interfiere en el dominio privado. Y esto, bueno, es un concepto a tener en claro con el nuevo Código Morfológico. El nuevo Código Morfológico acepta el espacio público, acepta las vistas, pero no acepta que el Estado se meta en el espacio urbano. El espacio urbano, ese quiere demoler la línea de frente interno y demoler el pulmón de manzana. Como diciendo, ahí el Estado no tiene que estar. ¿Cómo era el positivismo en el derecho real? Es esa relación entre la persona y el objeto, lo que se estudia. Y la sociedad no está ahí. A los humos se le admiten límites a esa relación. Pero la persona, física o jurídica, tiene todo el derecho a hacer lo que quiere sobre la propiedad. Esta es la visión clásica. Y hay algunos límites exteriores. Claro, cuando uno mira los límites exteriores, si yo pongo el Código Civil y pongo al lado el Código de Edificación, los tres tomos del Código de Planeamiento, el Código de Habilitaciones, ya tengo el triple de cantidad de normas que el propio Código Civil tiene. O sea, es mucha mayor la cantidad de restricciones que de derechos. Con lo cual, este paradigma de pensar que el límite es algo externo a la propiedad privada empieza a estar en crisis. Y está en crisis básicamente con una visión, con un paradigma social en el cual ya no es solo la relación, el derecho real, la relación entre la persona y la propiedad, sino que la sociedad está incita en esa relación, está metida dentro de esa relación entre la persona y la cosa. Y este es el cambio paradigmático de la llamada función social de la propiedad y hoy ampliada la función social y ambiental de la propiedad. Ahora, si yo tengo un esquema de pensamiento en el cual todos son derechos y hay límites externos, bueno, discutimos los límites, pero lo primero es el derecho. Ahora, si las relaciones sociales están incitas en esa relación entre la persona y la cosa y el objeto y el inmueble, quiere decir que esa persona va a tener derechos y obligaciones con la cosa. Ya no es que todo es el derecho y la excepción social es el límite, sino que la cosa misma está impregnada de sociedad. De hecho, yo puedo tener un inmueble, no hacerle nada en 30 años y se valorizó. Se valorizó porque la sociedad creció. Y eso es el mejor indicador de que pensar una relación persona-objeto sin la sociedad es un fraude, es una ficción jurídica. ¿Qué pasa con el nuevo Código Civil? Hay como uno mira el artículo 240 y se entusiasma. Cuando uno empieza y habla de los derechos en general y dice que todos los derechos en general tienen que ser compatibles con los derechos de incidencia colectiva y conformarse a la norma de derecho administrativa dictada por el interés público y la sustentabilidad ambiental. Cuando dice esto, uno lo mira y dice, bien, se entusiasma. Dice, están admitiendo la función social de la propiedad, están diciendo el límite es íncito. Y cuando va a la definición de dominio, dice, el dominio es el derecho real que otorga facultad de usar el uso y goce, la disposición de la cosa, y vuelve otra vez a la teoría veleciana del límite externo. Entonces, termina de estar en una contradicción paradigmática, ¿no? Por un lado dice una cosa y por otro no. Y cuando vamos a ir a lo puntual que irán mis compañeras, se termina de reafirmar que se piensa al dominio como la atribución de todos los derechos y después hay límites externos. Si uno pensara en derechos y obligaciones, que la propiedad trae derechos y obligaciones, no solo trae el derecho de uso y goce, que yo lo puse como primero de los derechos porque es viejo, tiene que ver con el uso sendi del derecho romano, hay una larga historia en eso. No solo tenés ese derecho, también podrías decir que cuando vos tenés algo tenés derecho a consultar qué hacer con eso, con la administración, hasta dónde se extiende tu derecho, que tenés que poder participar en las normas, que tenés que tener la posibilidad de acciones administrativas con tiempo. Las acciones administrativas son eternas. Los derechos serían muchos más que los que dice el código que se pueden desarrollar y explicitar. Pero también tendrías obligaciones, ¿no? Usarlo conforme al destino, no podés usarlo de cualquier manera. Si vos tenés un destino reserva, reserva ciudad deportiva, no podés salir a usarlo de recitales masivos. Cualquier similitud con Santa María e Irsa corre por cuenta de ustedes. ¿Y qué más se podría hacer si uno tuviera el derecho, la función social de la propiedad admitida y explicitada? En esto va a avanzar mucho más Luciana. Yo puedo contar algunas cositas que no son más que títulos, pero gravámenes progresivos por falta de uso o inactividad. Las zonas especiales de inclusión social, que son planes de urbanización, pero sin expropiación. Acá hay un tema en el cual Ingenio Ledesma tiene en medio del periurbano unas 200 hectáreas que las usaba para Ingenio, ahora plantas hojas, se las están ocupando, entonces va y dice expropienme. No, ¿cómo expropienme? Vos estuviste en un lugar teniendo una plantación ilegítima de 20 años y vos no tenés obligación de nada, ni siquiera de ser vos el que otorgue ese plan de vivienda. No, expropienme. Y al mayor valor. Bueno, no entregar más intensidades de uso sin compensación. El viejo tema de las plusvalías urbanas, las sesiones con afectación específica a urbanizar, esto está en la Ley de Hábitat Popular de Provincia, compensar con espacios verdes, está avanzando una obra en General Paz, pero se consume espacio verde y sería interesante que pueda compensarlo. La compensación de deudas por inmuebles, de deudas fiscales por inmuebles, no residenciales. O sea, los que juntan deuda, deuda de inmuebles y sanciones fiscales, poder entregar el inmueble al Estado a cambio de la deuda, englobamiento, subdivisiones, derecho de preferencia. Y este es muy pesado, está en la ley, el reajuste de tierras está en la ley de suelos española, tiene mucha conflictividad judicial, porque es en una zona obligar compulsivamente a que todos entregan el dominio, se hace el emprendimiento y después se les da una porción de mayor valor. Pero la misma o no la misma va a depender de esa microoperatoria que se hace, de qué le toca a cada uno. Ahora le vamos a dar la palabra a Marían Santos, que es doctora Marían Santos, que es coordinadora operativa de formación del ITEM de la ciudad y también trabaja en desarrollo de planes urbanísticos y códigos de planificación a lo largo de la Argentina. Piensen que el código civil que actualmente nos rige fue hecho a finales del siglo XIX, 1869, en una nación que apenas estaba marcando sus límites y sus derroteros y en una sociedad que no propietario no existía o no era visible. O sea que el código civil establece las relaciones entre privados con un Estado prácticamente inexistente porque no estaba organizado y que nombra al Estado con algunas cosas de qué son bienes del dominio público y que será el derecho administrativo o el que deriva las relaciones, pero con un Estado que realmente en 1869 recién salíamos todavía de la guerra de secesión entre Buenos Aires y la capital que no está terminada, pero bueno, en algún momento se terminará. Pero piensen en esa sociedad. En esa sociedad de pares propietarios donde el no propietario no existía o era invisible a los efectos normativos, había un contexto político, social y económico que dio lugar a unas normas que se redactaron mirando otros países y otras sociedades y copiando muchas cosas que sirvieron de hecho con el acompañamiento de la reinterpretación de esos textos por nuevas leyes, por doctrina, por jurisprudencia, que fueron como ayornando ese esqueleto de 1869 a la fecha, con sus grandes menos, porque siempre el que tiene menos quedó de alguna manera siendo invisible en el proceso. Este nuevo código, la convocatoria que me acercaron, el espacio era los aportes que se podían hacer. Yo pretendo que en algún espacio se revise esta situación, particularmente. Desde 1869 a la fecha, nuestra propia constitución, además de decir, de declarar el principio de inviolabilidad de la propiedad, agregó otros principios, como el de la vivienda digna, la cláusula 41 de la sustentabilidad ambiental, y agregó el principio de razonabilidad, pero también agregó la cláusula del progreso, el desarrollo humano y el equilibrio territorial, asignándole al Estado un rol absolutamente de compromiso y de obligación para un uso ordenado y sustentable del suelo, del territorio, porque todas las relaciones entre las personas, ya sea la compra, la venta, el destino productivo, poner una farmacia, un kiosco, una industria, se desarrollan sobre una superficie de suelo que es regulada por el Estado, un rol que no se ha delegado a los privados. Entonces, en ese marco es que nosotros tenemos que interpretar algunas partes del código, los nombres del derecho como el principio social de la propiedad, están incorporados a la mayoría de las constituciones provinciales. Existen normas que han avanzado sobre esto que decía Hernán, sobre las obligaciones que trae el ser propietario. Bueno, señalo un artículo que es el artículo 1942 del proyecto, el código que ya es proyecto, que dice 1942, que además podría ser el título de una novela porque dice punto perpetuidad, en negrita sostenida. El dominio es perpetuo, punto. Borrón y cuenta nueva. No tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro. Y después dice, al final, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva. ¿Cómo lo podrá adquirir cuando el dominio es perpetuo, aunque no lo ejerza, aunque no haga nada? Desaparecen con una frasecita al inicio, primero con un nombrecito, perpetuidad, que en realidad no suena a los castigos de las penas, ¿no es cierto?, del derecho penal, cadena perpetua. Pero esta entronización que aparece de perpetuidad, acompañado inmediatamente al artículo que define el dominio, es realmente necesario resaltarle a los legisladores que tienen en sus manos el tratamiento. Entonces, ustedes fíjense, en general, como decía Hernán en su presentación, el derecho es un todo que aparece regulado de distintas formas. Si nosotros tenemos, ¿cómo se compadece esta forma de ver el derecho? Si cualquier propietario, hasta el más humilde de nuestros pobladores, que tiene una casita y que para salir de una situación económica complicada, decide que su señora maneje un kiosco en lo que era la ventana del living o del dormitorio que da la calle, sabe que necesita una habilitación o que tendrá que pagar coima para no tenerla por un tiempo. Pero sabe que tiene que cumplir una obligación y de alguna manera verá qué hace. Hasta el más humilde de los pobladores sabe eso. Por lo tanto, sabe que las formas de usar el derecho están reguladas por el Estado y que por lo tanto el no ejercicio de un derecho no puede no tener ninguna connotación. No puede ser que no tenga ninguna, a ver, yo digo, no hablo de penalidades, pero la inexistencia de obligación en general lo que trae es un abuso de poder. Y yo señalo nuevamente lo que trajo Hernán a la mesa y lo que yo les volvía a repetir, que los contextos políticos, sociales y económicos son los que marcan la interpretación de la legislación. Y si uno deja palabras consagradas, cuando los contextos cambian, las interpretaciones pueden ser llamativamente diferentes. Nada más. Gracias, Marían. Te quedaron dos minutos que después podés usar si querés cuando haya alguna pregunta. Así que no lo vas a desperdiciar. Vos tuviste los 15 bien. No, no, vos tuviste los 15 bien ella. Le sobran. Bueno, ahora le toca el turno a Luciana Bercovich, co-coordinadora de ASIC, que nos va a dar su punto de vista y que trabaja cotidianamente luchando por el acceso justamente a partir de la posesión irregular de tierras en la Ciudad de Buenos Aires a garantizarle a la población, me refiero a villas, asentamientos, justamente el acceso a esa tierra, a esa vivienda. Entonces nos interesa mucho su perspectiva. Lu. Bueno, buenas tardes. Entonces el primer punto que me interesa marcar es que esta discusión sobre reforma del Código Civil y en aspecto particular a los derechos reales carece de un déficit democrático total. Y hoy los sectores que tienen posibilidad de acceder a la discusión son los sectores de poder, quienes pudieron hacer ciertas reformas en relación a los derechos reales, son quienes tuvieron acceso a esa discusión, se han hecho reformas en relación a derechos reales, como es la incorporación de un capítulo especial para el reconocimiento de los barrios privados y su regulación, se regulan los cementerios privados, los tiempos compartidos. Han habido regulaciones, no es que se ha olvidado y el Derecho Real quedó como estaba escrito en el Código de Bell Starfield, sino que hubieron modificaciones, pero modificaciones en ese sentido. Ahora, mantener esta estructura jurídica en la actualidad con más de un millón y medio de familias que no tienen regularización dominial, no sé si está bien el número, pero el número que contábamos, y sobre todo en ámbitos urbanos las situaciones de irregularidad dominial que existen, desconocerlo en este momento coloca a estas personas en una situación de regresividad a la que tenían antes de esta posible reforma. Otro aspecto que quería señalar era la distancia que existe entre los principios que rigen la reforma del Código Civil y cómo no son receptados en relación a los derechos reales. Cuando se lee el documento de Lorenzetti, que es quien presidió la Comisión de la Reforma, entre los principios que rigen la reforma está la constitucionalización del derecho privado, un código civil para la igualdad, la Presidenta en la presentación que realizó del Código Civil y bueno, hablemos de que el Código Civil sea un código civil acorde al siglo XXI y no al siglo XIX. Y me parece que en estos aspectos, en cuanto a la modernización del Código Civil y la constitucionalización, en los derechos reales estos principios no se ven reflejados. Entonces, en ese sentido, nosotros desde así hemos participado de un grupo que se llama Vitar Argentina, donde discutimos y elaboramos ciertas propuestas de reforma al Código Civil en aspectos puntuales y concretos. También nos presentamos en las audiencias públicas en el Congreso para presentar nuestras propuestas. Un principal punto que discutimos y que creemos que tiene que ser reformado es el reconocer ciertos efectos a la posesión informal, me refiero a la posesión en villos asentamientos. Hoy la mayoría de las villos asentamientos no tienen acceso a servicios públicos porque no tienen la titularidad, entonces está la discusión sobre si pueden acceder a servicios públicos o no y en cada caso hay que presentarlo judicialmente y ganar para que los derechos humanos primen ante que la falta de un título no se pueda acceder a los derechos. Otra de las herramientas que también discutimos y generamos una serie de propuestas es en relación a la modificación a la prescripción adquisitiva, a la usucapión. Como está redactado hoy en la reforma o en el Código Civil actual, no existe una distinción entre la usucapión con fin habitacional o para trabajar la tierra en el caso campesino que la usucapión con fines especulativos o con otros fines. Entonces, pensamos una propuesta tomando como base de otros países, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, ya hay regulaciones en este sentido que es establecer una usucapión especial con fines habitacionales y de trabajo de la tierra para los casos campesinos, reduciendo el plazo y modificando los elementos probatorios. Otro de los elementos que también propusimos y que es un elemento de política pública también importante es la posibilidad de que haya usucapión colectiva. En la mayoría de los asentamientos, generar la subdivisión y la mensura de los inmuebles es imposible o llevaría mucho tiempo para poder desarrollarse. Entonces, y hoy también tomando como base otras regulaciones, la posibilidad de solicitar la usucapión colectiva generando un condominio en división forzosa que se pueda dividir transcurrido a cierto tiempo por la voluntad de la mayoría de las partes del condominio, pero que generado ese condominio se garantice la seguridad jurídica en la tenencia de quienes ejercen la usucapión. Otro de los elementos, siguiendo con los elementos para los particulares que se pueden introducir en la reforma, es en relación a las locaciones urbanas, a las locaciones en general. Las locaciones urbanas es la ley. El código no cambia esta ficción jurídica de la igualdad entre las partes. Se sigue pensando el contrato de locación como un contrato entre iguales y entre partes que tienen igualdad a la hora de negociar. Entonces, generamos una serie de propuestas para modificar esto y tratar las relaciones de locación como se tratan las relaciones de consumo entre partes iguales o como en el derecho laboral entre el trabajador y el empleado. Son relaciones desiguales que esa desigualdad tiene que reflejarse en normas jurídicas. Después pensamos otra serie de herramientas relacionadas a, por ahí más relacionado con el motivo de esta charla, herramientas que puedan tener los gobiernos para desarrollar políticas urbanas. Algunas de esas series de herramientas que pensamos están relacionadas con herramientas que puedan tener los estados a la hora de llegar adelante una política de regularización dominial de asentamiento. Una de ellas es el dominio revocable, esto es la posibilidad de entregar el dominio con alguna cláusula de plazo. Se establece como máximo 10 años de cláusulas de plazo o de cumplimiento de ciertas condiciones. Algo que pensamos ahí es que cuando una persona jurídica, pública, esté en la relación, este plazo no sea válido, porque en 10 años, si se establece como un plazo máximo de condición en el dominio 10 años, probablemente los procesos de gentrificación y movilización duran mucho más tiempo, en 10 años es probable que ese terreno se termine elitizando. Otro de los aspectos que ahí sí hubo una modificación en el código es en relación al derecho de superficie. Hasta ahora existía solo, el derecho de superficie es la división entre el derecho sobre el suelo y sobre lo que se construya sobre él. Hasta ahora existía solo el derecho de superficie forestal, el código incluye el derecho de superficie genérico, pero establece un plazo máximo de 50 años. Si se quiere otorgar el derecho de superficie a las personas que habitan en Villa y el plazo máximo que se tiene es de 50 años, se limita el derecho, la seguridad en la tenencia de esas personas. Si no se puede establecer un derecho de superficie vitalicio, que las personas que habitan puedan vivir ahí hasta que se mueran. Hay ciertas cláusulas, hay muchos países que el derecho de superficie, como en Brasil se utiliza el derecho de superficie para la regularización de asentamiento y está dando resultado en cuanto a la mantención de la función social de esos territorios. Y otro de los principios en relación a eso son las limitaciones a las cláusulas de inenagenabilidad, que también las cláusulas de prohibición de enajenar los inmuebles por un tiempo que se entregan tienen un plazo máximo de 10 años. Eso también proponemos que lo que se realice para cuando sean personas jurídicas públicas las que intervengan en la relación, ese plazo no sea computado, que se puedan establecer este tipo de cláusulas por más tiempo. Y el último de los aspectos, de los más relevantes que me parece importante señalar, es la posibilidad de recuperación de inmuebles vacantes por parte del Estado. Es la contracara de la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva la ejercen los particulares cuando son poseedores, y en este caso es titulares de dominio que no ejercen la posesión. Es como ante el no ejercicio de la posesión, la posibilidad de que no haya otra persona que esté ejerciendo la posesión, la posibilidad del Estado de recuperación de esos inmuebles abandonados. Gracias. 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 Gracias.